Y a pesar de que tengo el alma rota, piensa Dios que ya te he perdonado Y si fuera mentira lo vivido, fueron bellas las noches a tu lado Y a pesar de que tengo el alma rota, no me hace tiempo de verte querido Vale la pena derramar el viento por una noche de pasión contigo Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque siento amor, siento amor Send a body face in my soul